Solo duerme, dijo mi Señor, nada saben los que han muerto, pues descansan en su amor y reposan hasta oír su voz. Y el día final, Dios les dirá, levántate, es mi Señor, vine por ti, aquí estoy, toma mis manos, fueron heridas por amor a ti, mi salvador, ya no hay dolor, ni aflicción, ven junto a mí, al celobor, libre por siempre, canta victoria, hijo de Dios, levántate, es mi Señor, vine por ti, aquí estoy, toma mis manos, fueron heridas por amor a ti, mi salvador, ya no hay dolor, ni aflicción, ven junto a mí, al celobor, libre por siempre, canta victoria, hijo de Dios.